Ya que ha puesto la mano en mi naranjo No mires más cerca porque sólo los parientes al cielo llegará Piedad Señor piedad por este pecado Te cansado de sufrir y llorar no quieres sufrir más Piedad Señor piedad por este pecado Te cansado de sufrir y llorar no quieres sufrir más Piedad Señor piedad por este pecado Te cansado de sufrir y llorar no quieres sufrir más Piedad Señor piedad por este pecado Te cansado de sufrir y llorar no quieres sufrir más Piedad Señor piedad por este pecado Te cansado de sufrir y llorar no quieres sufrir más